¿Qué es la Asamblea de la Asamblea? y ha hecho mención de este memorándum que ya publicó en el bolivio oficial que está dado en la provincia en cuanto a cuáles son los puntos a tener en cuenta en esto de las actividades que se debieron hacer o no al interior de los... Piénsenlo, ¿de qué lado quieren estar? Si del lado de estos traidores, esta que vino a mentir acá a la facultad, usted señora, sí, míreme con la cara que me mire, vino acá a mentirnos en la cara diciendo que no iban a cerrar nada. Ustedes díganos... Ustedes díganos... La que no cumplan con los criterios de la reglamentación... ¿A usted le parece que no es financiar? La que no sean prioritaria... No estamos mintiendo, señora... Dice que no se van a abrir, eso dice. Dice que no se van a financiar... Ustedes han hecho un decreto en consulto... Ustedes han hecho un decreto en consulto y autoritario... No paramos de tercer mundo... No paramos, escúcheme... ¿Qué es desfinanciar en un país de tercer mundo? Es cerrar... No nos venga a mentir, no nos venga a decir palabras que no son. Si tiene problemas de oferta y demanda, aumenten la falta de trabajo. Si quiere nos ponemos a leer el 530 con usted. Abre el libro, léalo acá, delante de todos, no siga mitiendo. Está en el marco de la problemática que hay en el nivel superior... Y en concordancia también con la problemática de las universidades. Digo concordancia porque de todo un poco tiene que ver con todo. Las universidades están hoy de paro, por recorte, por ajuste... Y los institutos de educación superior están ya visibilizando... Cuál va a ser el camino para los institutos. Lo que es justamente ir cerrando paulatinamente los institutos. O no abriendo, que sería un poco lo mismo. Bajo esa dinámica, eso en realidad se genera a través de un decreto, el 530. Inconsulto, quiero decir que es un decreto inconsulto. Bueno, ahora los estudiantes, en este caso los estudiantes del profesorado de Arte... Han decidido ya que al no haber ante las autoridades... No hacerse, no solamente cargo, sino presente, ¿sí? Para tratar de dialogar sobre este decreto. Bueno, han decidido obviamente esta asamblea permanente con vigilia. Donde en realidad nuestra asamblea... Bueno, han dejado de entrar a los que ellos creen que tienen que entrar y participar de la asamblea. El consejo de la asamblea... Voy a darle el mensaje que se ha decidido... Y es abrir las puertas a invitar a todo aquel o aquella... Que desee participar de la asamblea que estamos llevando a cabo... Para tratar el tema del decreto de este nuevo que se ha acabado. Así que... Que quedan invitados a participar de la asamblea quienes de allí. Las clases van a estar pero afuera, clases públicas. No adentro. Adentro no hay aulas abiertas. Están todas las aulas cerradas, están apagadas. Entonces, quienes quieran dar clases... ¿Sí? Creemos que hay un montón de compañeros y compañeras que no están apoyando esta asamblea... Porque falta información. Entonces, lo que queremos hacer es invitarlos a defender entre todos y todas la educación pública. Porque no se les cae a uno, se nos cae a todos. Bienvenidos sean. ¡Compromiso! ¡Bravo! 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 Señor, señora, no sea indiferente. No cierran las carreras en la cara de la gente.